de Kelvin a Fahrenheit. Únicamente necesitamos conocer esta relación que une a estas temperaturas y para ver esta relación vamos a resolver este ejercicio de convertir 800 Kelvin a grados Fahrenheit, quedando que la temperatura en grados Fahrenheit va a ser equivalente a 9 quintos multiplicado por la temperatura Kelvin a convertir que es de 800 y a eso restamos este número. Y para simplificar podemos hacer 800 por 9 entre 5 y 800 por 9 es 7200, eso dividido entre 5 y restamos menos 459.67 y 7020 entre 5 es equivalente a 1440 y eso menos 459.67 es equivalente a 980.33. ¿Y en qué queda este resultado? En grados Fahrenheit, quedando entonces que 800 Kelvin es equivalente a esta cantidad en grados Fahrenheit, así de fácil.